¿De qué trata la película Old? El tiempo que tenemos en la vida es muy corta. Algunos nos quejamos de que nos falta y queremos hacer muchas cosas más, otros la desperdiciamos en prácticas que no son nada favorables, pero pase lo que pase el tiempo es finito y algún día ese tiempo te dirá basta. Imagina por un momento que toda tu vida pase en un solo día, solo en 24 horas, hoy eres un niño y dentro de una hora ya un adulto, pues prepárate a adentrarte en una historia que te volará la cabeza y sin duda alguna. Esta película es dirigida por Nike Shyamalan, un director de cine y guionista y productor indio estadounidense, reconocido por dirigir películas como El Sexo Sentido de 1999, El Protegido, Señales, The Village y entre otras películas más. La adaptación de esta cinta es en la novela gráfica Sandcastle Castillo de Arena del 2010 de Frederick Peters y Pierre Oscar Levy. La premisa es muy similar al libro, pero con algunas diferencias. Lo que hace esta película es involucrarnos en la trama. Esta es una de estas historias que te harán cuestionarte qué harías y cómo lo solucionarías, pero sobre todo nos invita a pensar en la relación de la libertad y limitación que tenemos con nuestro propio tiempo. Esa característica invaluable de la vida que no podemos recuperar, ya que este filme sigue la historia de un grupo de personas que van de vacaciones con la intención de pasarla bien, pero sin pensar que se encontrarían con un lugar realmente aterrador, donde como dijo este tipo, el tiempo no funciona igual. No solo es el tiempo, sino la forma de este lugar hace que se mantengan todo el tiempo en la playa sin poder salir. A esto yo le llamaría una prisión de tiempo. ¿Qué harías tú si vieras que tus hijos crecieran tan rápido que no podrían vivir y a su vida normal? Recuerda que el tiempo no lo puedes recuperar. Básicamente el tiempo pasa y nuestros dolores aumentan. Las enfermedades aparecen y tu cuerpo poco a poco se deteriora. En el libro original lo explica mejor esa parte. Hay miles de posibilidades, ya que en la peli la mayoría sufre de algo o tiene un principio de enfermedad, pero ¿por qué todos sufren de algo? Te tocará descubrirlo a ti mi amigo. Esta película es muy entretenida, ya que el tiempo juega un papel importantísimo. Y la película nos presenta escenarios muy impactantes que harán que nos mantengamos pegados todo el tiempo a la pantalla. A medida que la película va avanzando, vamos descubriendo muchos detalles científicos y nos incluye en la trama al tratar de descubrir lo que ocurre aquí. Tal vez alguien les hizo esto, tal vez los están observando, o sea básicamente un experimento que tenga un propósito detrás, a costa de muertes de personas inocentes. Pues el final de la película es un giro de tuerca impresionante que no te diré directamente. Y concluimos respondiendo ¿De qué trata realmente esta peli? Pues sencillamente del tiempo y el valor que tiene esta en nuestra vida y nos motiva a la reflexión de cómo lo estamos invirtiendo. Espero de todo corazón que te haya gustado y como siempre les deseo muchas, muchas buenas vibras. Coméntame algo aquí abajo que vamos encaminados a los 10k. ¿Qué les pareció? Estuvo bueno, ¿verdad? Para más apóyame con tu suscripción y compartiendo el contenido. Ya sabes, para seguir creciendo y no quedarnos en el olvido. Bye, pero antes. Les dejo un video por aquí por la pantalla que estoy seguro les encantará. Y bueno chicos, los espero en el próximo video. Recuerda siempre llenar tu vida de amor y mucha, mucha, vaya. Bueno, eso es todo amigos. Cambio y fuera.